Disculpe chicas, estoy muy ocupado, ahora no puedo. El amante señor Sopanoy, al pasar por las casas saluda, todas las puertas se cierran después. El marido en guarda sus cosas, y la malla sus hijos también. Tiempo de ir, preso y feliz, un pico, un placer y así. ¡Ay, Sopanoy! ¡Ay, Sopanoy! ¡Qué bien se hubiera entre Sopanoy! Sopanoy batizando despacio, y cruzando un espeso llunar. A volar volviste en su poncho, sobre un lecho que oculta el llunar. Ayuntando de amor y de vida, a volar por la tienda creó. Revolviendo el poncho de adentro, hacia el marco creyente un valor. Viendo de ir, preso y feliz, un pico, un placer y así. ¡Ay, Sopanoy! ¡Ay, Sopanoy! ¡Qué lección me da de Sopanoy! ¡Viene, doña Risa! ¡Viene, doña Risa!